Y el aspirante a coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación, Manuel Velasco, afirmó que los apoyos para los deportistas mexicanos no deberían de tener límites y se deben de entregar sin regateos. En la pista de corredores El Sope, Velasco recibió clases de los campeones mundiales, boxeadores, luchadores profesionales y recordó que durante su administración como gobernador de Chiapas, instaló más de mil gimnasios al aire libre cerca de los barrios, las colonias y comunidades como una estrategia para poder fomentar los hábitos saludables de vida y fortalecer la seguridad mediante políticas preventivas. El día de hoy estamos aquí en unas instalaciones de la Ciudad de México en un parque público en donde practicamos diferentes actividades deportivas como es el atletismo, realizamos ejercicios funcionales y también hicimos una clase de boxeo, platicamos con una campeona mundial de clavados. El deporte es fundamental en la vida de las personas, es terapéutico, te sana y es vital empezar el día haciendo el deporte. Hoy me da mucho gusto que estamos lanzando nuestro planteamiento del Plan Nacional para el Deporte. Queremos menos burocracia y más apoyos directos a los deportistas. Los convoco a que todas las mañanas practiquen deporte. Es una muy bonita actividad. Haz deporte y dile no al alcohol, no a las drogas.